¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estoy! Bueno, algo inesperado lo que hizo Kike Leira con este público tan maravilloso que hay en la salsa. Todo este público es arcero, aunque también es un seguidor nuestro de Santiago Lestal. Pero lo que hizo Kike Leira vivía fue para mí emocionante, porque a veces cuando cantó el castante me pararon los pelos, porque interpretando, imagínate como lo hacía él con la interpretación que tiene Kike, el fraseo que tiene. Yo creo que aquí en Chile no hay ninguno que tenga el fraseo de él, y la voz de él, porque la voz de él es una identidad. Porque tú vas escuchando la radio, como yo le decía a Kike recién, tú escucháis la radio y lo identifique inmediatamente que él. Hay otro cantante que no sabe quién será ese cantante, nosotros no lo cacháis. Pero escuchar al Kike significa inmediatamente que es Kike Leira. Y entonces le doy la gracia a Kike por excursionar este ritmo a los portrechos de Fordó, como dice, es tan difícil de cantar. Y él lo ha hecho maravillosamente. Lo felicito. Bueno, la impresión, impresionante. La respuesta del público, la gestuosa, el interés de la gente por ver esta combinación, Kike Leira-Santiago Lestani, realmente fue espléndido. Kike es un serpeño más que extraordinario, ya que no es del género de él. Hay que ser valiente, muchas veces a tocar con este 15 músico, y con la potencia que dijo Santiago Lestani. La verdad es que Kike Leira valiente, amante de la salsa, admirador de la voz, y justo este homenaje que hicimos a él, con Santiago Lestani, con Kike Leira y con Ida, yo voy lo suerte. Espectable, muy contento, y la gente lo demuestra. Ojalá se vuelva a repetir, y que Kike se entusiasma con nosotros y hagamos un trascos conciente más techos, y la cantera para poderla sobre el ritmo menor. Gracias, todos. Son de bien, vocalista Santiago Lestani, tremenda experiencia con Kike Leira, y el hombre que usa el cero lo lleva adentro del corazón así que esto hay que repetirlo tiene que ser un éxito Kike Neira, Santiago de los pasos le inventa la combinación arriba la salsa, arriba el reggae Hola, yo soy Antonio Martínez, trompetista invitado a la banda bueno, en respuesta a esta tocada me impresiona mucho lo que Kike Neira demostró no solamente son cantantes, son gran músicos puede atreverse a cambiar de estilo así radicalmente en un escenario y lograr éxito es lo que yo podría destacar en esta noche lo hizo muy bien y muchas felicitaciones por este nuevo desafío bueno, antes que nada quiero felicitar a Memejo Kike Neira por haber participado con Santiago de los pasos y algo nuevo para él pero que dado los resultados y la audiencia que tuvimos hoy día fue un éxito total y incentivarlo para que siga con nosotros aportando a la salsa y a nuestro mundo de salsero de Chile así que... saludos para mi amigo Kike y nos esperamos en nuevas fechas con Santiago en nuestra parte... ok te da cremosa linda ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué puedo decir? Que la vida necesita de mística La vida necesita de magias Yo siento que hoy día de alguna manera cerré un círculo de mi vida a verlazarse con ese mundo de mi tío Lucho de mi padrino Manolo de los viejos bonitos esos con los que yo me creí que son los compadres de mi papá Se cierra hoy día un círculo pero comienza otro y eso es lo que más me lo que más me cautiva de cómo la vida me enseña de que las vidas son circulares son circuitos son órbitas Cerré un circuito hoy día de mi niñez que lo viví criado con mi viejo y estábamos ahí trintineo de copas y ahora voy cantando esto siento que se abre un nuevo camino para mí se abre un nuevo círculo y ahora cuando lo vamos a cerrar ojalá Dios me permita la vida para poder en unos años más estar en una cámara y decir que cierro un nuevo círculo hace muchos años abrí el círculo del reggae para mí que es mi vida realmente pero hoy día abro el círculo de este primo hermano de esta misma hermana que es la salsa así que vamos para adelante que soy sonero de pueblo jajajajaja Largo prehidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!